El combate y la lucha frontal que emprendió el presidente Calderón al crimen organizado estamos ciertos que es una lucha que no podía dejar pasar, que la tenía que dar y que la tiene que enfrentar. Él siempre anunció que iba a ser una guerra larga y que iba a costar muchas vidas y se está cumpliendo hasta larga y ha cumplido muchas vidas de ciudadanos que no sabemos de qué lado eran, si eran delincuentes o si eran ciudadanos honestos, también la vida de muchos policías. Y el 2010 esperemos que esto empiece a bajar y que empiece a dar esta lucha ya un reflejo de que se está conteniendo la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, seguimos denunciando que esto se dará siempre y cuando se inicie una verdadera campaña y un programa constante en prevención y en frenar los delitos del fuero común para que no se ascienda en la carrera delictiva a cometer delitos de otro orden. ¡Adiós!